Curiosidades Griollas En el llano de antes existía un oficio, el cual era el más peligroso de las faenas llaneras. Hombres que llamaban los culebriadores o el culebriador. Ellos eran los encargados de cazar las serpientes, sobre todo las cascabeles o cuatro narices. Serpientes que eran las culpables de reducir o mermar los rebaños de ganado. Pues los dueños de atos pagaban muy bien a quienes les llevaran las cabezas de estos animales. Casi siempre, regularmente se conseguían en las cuevas de los cachecamos dos o tres serpientes de éste. Pues la grasa de este animal servía como antídoto a las mordeduras de culebras. El culebriador, oficio más peligroso de las faenas llaneras. Que el Señor nuestro Creador los cubra con su manto y los arruye con su canto. Amantes de mi folclor. Más... Gracias por ver el video.